En una época en la que el mundo se ha sumido en la oscuridad y se dirige a su destrucción, aparecen unos individuos temibles, a los que la gente llama demonios. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo a recomendarles un manga que, de los que me he leído, es de los que más me han gustado. En realidad, lo que más malo tiene este manga es que es muy corto. No hay más. Aquí vengo a presentarles Una sonrisa hasta el fin del mundo. O también conocido, pues, en Japón como Chumatsu no Laptor. Este manga es bastante bueno y esta pequeña introducción que les di es una parte solamente de la sinopsis de la historia y como comienza. La historia principalmente se basa en lo que es, como les dije, un mundo en el cual, pues, ahora existe algo llamado demonios. Pero, ¿qué son los demonios como tal? En realidad, ¿somos nosotros los demonios o son los demonios los verdaderamente seres malvados? De eso se trata principalmente la premisa, de lo que es la historia de un chico y su hermana que no tienen hacia dónde más ir. Simplemente tratando de sobrevivir ellos dos solos juntos y buscando la manera de poder contemplar una vida tranquila, a pesar de que, pues, poco a poco se les hace más difícil continuar en un mundo en el cual los desprecian. Me dirán, ¿por qué los desprecian? Porque lo que precisamente caracteriza a los que son los demonios es un signo. Aquí podremos verlo, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien. Este signo. Este signo es el que demuestra que una persona es un demonio y automáticamente, si lo tienes, serás considerado uno como tal. La gente te despreciará, será más difícil para ti vivir o estar en los lugares comunes, ir a una aldea, ir a un campo. Y de eso trata principalmente. ¿Cómo es el desprecio de las personas ante lo que es el miedo? Porque aunque no sabemos si esa persona es mala o no, tenemos temor. Temor a lo desconocido. Y es donde nos tenemos que plantear, ¿será que somos nosotros verdaderamente los malos? ¿O son los demonios los que son también personas incorrectas? ¿Y en dónde va lo principal de la historia? ¿En dónde recae lo que la hace tan buena y tan sencilla? Que este chico de aquí, el cual es un demonio, siempre va acompañado de su hermana. Creo que aquí se los puedo mostrar mejor. Por ejemplo, en este atardecer en el cual él va junto a su hermana, podemos apreciar claramente que va con una pequeña niña de la mano. Y ella siempre está en todo momento apoyándolo sobre las decisiones que toma y sobre cómo sobrevivir junto a él. Porque a pesar de que él es un demonio, es la única familia que tiene y la única persona que le apoya. La única persona que todavía puede seguir con ella. La historia comienza simplemente ellos dos llegando a una aldea. Primero, nos muestran un contexto de algo pasado. ¿Qué hacen con los demonios? ¿Qué sucede con estos precisamente? Y luego de esto, ya nos los muestran a ellos en una aldea. Por ejemplo, aquí los podemos ver. Nos muestran el contexto de ellos en la aldea. Y la historia comienza con el hecho de que hay otro demonio acechando la aldea. Entonces, él habla con el alcalde y en base a una recompensa, a un dinero que le va a dar, pues ellos emprenden camino hacia el lugar en donde se encuentran para tratar de acabarlo y lógicamente pedir la recompensa. Ya que no les dan trabajo y pues es muy difícil sobrevivir. Solo pueden sobrevivir de esta manera, pues consumiendo más demonios. Acabando con los otros que se encuentran en lo que serían las aldeas. Poco a poco vamos viendo cómo se desarrolla la historia y lógicamente pues nos damos cuenta que él no es una persona mala. Vamos viendo cómo se desarrolla y qué es lo que les pasó. Nos explican el énfasis y de dónde salen los demonios. Es una historia bastante completa y hace un énfasis en lo que es todo este mundo. Está supremamente bien desarrollado, supremamente bien logrado. Tiene contexto completo. Y como les digo, lo único que tiene malo esta historia es lo corta que es. En realidad solo existe tomo y no hay más. Ya busqué, el autor es Yellow Tanabe. Tiene otra historia de pronto de más tomos, pero esta no fue famosa. Así que pues no se vendió mucho que digamos fuera de Japón. Y este como es un tomo único, pues tiene toda la historia completa. Creo que son solo 5 o 6 capítulos. Y además de eso, está en una edición bastante, bastante bien hecha. Pueden verlo desde aquí. Hecha por Milky Way. Los cuales pues a mi parecer siempre tienen los tomos supremamente pues bien hechos. Línicos por así decirlo. Les voy a mostrar el tomo por afuera. Por si desean adquirirlo, les dejaré en la descripción todos los links para que puedan adquirirlo. Aunque todos los links es solo uno en Amazon. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo es el dibujo por si quieren observarlo más. Y este sería el tomo. Es un tomo azul sencillo, solamente con el nombre a este lado y a este lado del mismo. Y aquí podemos ver lo que es típico en esos tomos ya conocidos. Lo que sería la sobre cubierta. Aquí la pueden ver. Por si les llega a interesar adquirirlo. Se los recomiendo de verdad. Es bastante bueno, bastante divertido. No tengo nada más que decirles. La verdad es una historia que van a disfrutar bastante. Si no son del tipo de personas que les gustan historias sencillas y que van al gran. Pero si son más como yo que les gusta algo largo. Pues van a sentirse algo defraudados. Por el hecho de que la historia se termina súper rápido. Yo me lo leí en un solo día. Pero esto no quita que sea una buena historia. Y nada más por hoy chicos. Si desean más covers o más reseñas sobre mangas. Si no que me lo comenten. Claramente aquí los montaré lo más rápido posible. Gracias por todo el apoyo que me dan. Y sigan leyendo más manga. Chao. Chao.